El secretario mexicano de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano Alamán, aseguró en la COP23 que solo con una acción global concertada y apoyada en el multilateralismo, se podrá responder al reto del cambio climático. Recordó que el año pasado presidió la COP13 de Biodiversidad, que permitió constatar que no será posible preservar la vida de especies en peligro de extinción si el cambio climático destruye su hábitat. Por ello, en México decretaremos próximamente el Parque Nacional Revillaquijero, que será la zona marina protegida sin pesca más grande de América del Norte, con una superficie de 14.8 millones de hectáreas. En su mensaje ante los representantes de unas 196 delegaciones reunidas en bondes del pasado 6 de noviembre, resaltó los esfuerzos de México en materia medioambiental, cuyo gobierno asume el reto con responsabilidad y decisión. Con orgullo anuncio también que México cuenta con una estrategia nacional Red Plus. También elaboraremos el Plan Nacional de Adaptación, integrando temas relevantes como género, juventud, agua y adaptación basada en ecosistemas. En su discurso en el seguimiento de alto nivel de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se realiza en Bonn, Alemania, hasta el 17 de noviembre, Paquiano Alemán enfatizó que la transición a una economía baja en carbono es responsabilidad de todos. Con información e imágenes de Carlos Mesa, enviado, Notimex.